Mejor, es mi amor Me quiero caer de nuevo en esa forma De locura, tu crecida total ¿Quién puede amar a mi amor? Y de encenderlo ¿Quién le va a tener amor, por favor? ¿Quién puede vender un dolor? Vuela, piensa Pa' que salga de mi corazón Se animaba del amor De lo seguro Pues ya no voy a hacer yo Pues ya no voy a hacer yo Esa idea recorrente Quiero jugar con mi mente Pa' volverme a ir a cruzar Una historia repetida Solamente un bella Me hago que nunca llega a su final Mejor me quedo sol Y olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma De locura, de hipocresía total Quien puede amar a mi amor Y de encenderlo Levanté la mano, por favor Quien puede darle el dolor Pa' ganar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor De lo seguro Que esa no voy a hacer yo Que esa no voy a hacer yo